Otro juniperillo de estos chiquititos, fijaros el tamaño que tiene. Este va a ser más complicado de diseñar, tiene esto que para mí es un fallo. A ver cómo podemos hacer para convertirlo en una virtud y si se puede clartar. Y nada, vamos a hacer el mismo trabajo que en Todor. Limpiar para que entre bien el sol, reorganizar un poquito y listo. No vamos a hacer el sharing y vamos a hacer gran cosa. Solamente eso, limpiar, colocar un poquito de rama y seguir con su formación. Y listo, aquí está ya la limpieza hecha. Ahora va a entrar mucho más sol, la verdad es que no hay mucho que aportar. Este árbol sí es un poco más complicado de diseñar que los otros. A ver qué podemos hacer. Luego también está un pelín más débil, tenía algunas, que me he dado cuenta, algunas agujas interiores que brotaban en agujas. Obviamente, lo he dicho antes mal, algunas escamas interiores que han brotado en agujas. Y nada, voy a hacer lo mismo. Este sí va a dar un poquillo más de dificulta a la hora de dar un diseño chulo. Vamos a ver cómo queda de momento ya. Aquí va a entrar más el sol, van a crecer brotes interiores. Hay que reorganizar, ¿vale? Ahora conforme vaya alambrando, pues iré quitando ramas que veo que van a sobrar ya directamente. Se va a quedar más pelado. Nunca hay que tener miedo a quitar ramas que no sirven. Si no sirven directamente es mejor quitarlas, ¿vale? Salvo que haya que mantener algún tipo de rama para que el árbol no se debilite en exceso, ¿vale? Bueno, en este caso yo no voy a conservar ninguna. Tampoco el valor del árbol es muy elevado ahora mismo y entonces, pues, prefiero dejarlo más avanzadillo. Y aquí ya está el árbol terminado. A este no le he limpiado mucho el tronco. Le he dejado algunas cosillas porque a la hora de hacer la limpieza he notado que se movía mucho el árbol en la maceta. Y entonces he preferido no darle mucha caña, o sea, que le he quitado algunos cachitos, algunas zonas que se desprendían y ya está. Poco más. Una vueltecita para que veáis que le quedan muchas zonas por llenar, como por ejemplo aquí, ¿vale? Que hay que, que tiene que espesar, pero bueno, eso es lo que toca con este material. Bueno, en un futuro, pues, vamos a hacer shari, aquí ya he hecho un pequeño jean, yo lo dejo ahora que se curta un poquillo antes de protegerlo. Y ya luego, pues, bajaremos aquí para hacer la, la, el shari, pues, dando vueltas aquí por esta, por esta maderita. Bueno, y este es el resultado final, así que nada, espero que os guste y, y nada, lo que se dice. Si os gusta, dale al like y compartid.